Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Son las seis de la mañana de este viernes, 26 de mayo de 2023. Y estamos listos para empezar nuestra tarea. Vamos con ella. Doctor Fernando, muy buenos días para usted. Buenos días para nuestros oyentes de La Hora de la Verdad, a quienes como siempre agradecemos el esfuerzo que hacen para ayudar a La Hora de la Verdad a través de www.baki.co. Su nombre y desde los 25 mil pesos con tarjeta de crédito, con débito o con el sistema Efectiv, usted puede aportar a La Hora de la Verdad para mantenernos al aire todos los días. Es muy sencillo. Se necesita su nombre, un email a donde le llegue el certificado de donación y está. Así de sencillo. También les agradecemos a todos los que han invitado a seguir nuestro canal de YouTube. Vamos creciendo todos los días en nuestro canal. Por favor, recuerden darle, seguir el canal, darle like y por supuesto, activar la campanita que hay de notificaciones para que les llegue a ustedes en el momento en que estamos al aire. Y recuerden, nuestra comunidad en WhatsApp está disponible para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. 322-725-0198. 322-725-0198. Es el WhatsApp de La Hora de la Verdad. Ahí están todos nuestros contenidos, nuestros trinos del día a día, donde vamos informando de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Seis de la mañana, dos minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Bueno, queridos amigos, en La Hora de la Verdad empezamos por preguntarnos ¿qué fue lo que se hizo mal? Si suspender el servicio de gas natural al occidente colombiano o si de restablecerlo sin ninguna medida que lo justifique, simplemente volvió el gas. ¡Oh, milagro! ¡Oh, solución salomónica! Volvió el gas. Entonces, no había para qué suspenderlo, probablemente. O es una irresponsabilidad restablecerlo, probablemente. ¿Con cuál se queda usted, querido amigo? Lo cierto es que el gas volvió como se había ido. Vendrá paulatinamente. Se le hizo daño a tanta gente. Tanta gente perdió sus ahorritos comprando estufas eléctricas. Cuántas colas, cuántos traumatismos. Y parece que no era necesario nada de eso. Simplemente el gas volvió. Vean ustedes, pues, las cosas que pasan en este gobierno del cambio. ¿Quién atacó la policía en Tibú? No sabemos si fue el ELN o si fueron las FARC. Es bueno, el país debe saberlo. Que nadie se había tomado el grandísimo honor de ponerle una bomba a una patrulla policial. Que le causó la muerte a dos policías, heridas a cinco más. La muerte a una pobre muchacha que pasaba por ahí en su motocicleta. Y, pues, no pasa nada. No pasa nada porque estamos en conversaciones de paz. Las cifras que usa Petro. Ya Luis Guillermo Vélez, nuestro gran amigo, le llamó la atención y le dijo sobre esto de la pobreza multidimensional. Usted está utilizando cifras falsas. Esas cifras corresponden en todo al gobierno de Iván Duque. Y eso no le corresponde en nada al gobierno suyo. Demostración palpable. El grupo empresarial antioqueño y Gilinski hicieron las paces. Y se dividieron por dos el grupo empresarial antioqueño. El sistema tradicional, lo que se llamó el sindicato antioqueño, se queda con el Banco de Colombia, con Sura, la parte financiera de todo el grupo. Mientras que todas las empresas relacionadas con la Nacional de Chocolates y con Noel, las empresas alimenticias, quedan en manos de Gilinski. Solución a la vista. Caen 11% las reservas de gas en Colombia. Suben 1.7% las de petróleo. Son las últimas cuentas que se hacen. ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer exploración de petróleo? Nos lo preguntamos. Operaciones militares contra las FARC. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Pues, no parece verdad. Nada de lo que dicen es verdad. Pero lo están anunciando. Y eso a propósito del asesinato vil, canalla, incalificable, de los cuatro muchachitos que habían sido reclutados a la fuerza por las FARC, que se fugaron de las FARC y que las FARC los persiguió uno por uno hasta encontrarlos y darles una muerte infame. ¡Qué horror! Pero bueno, que hay operaciones militares que nos cuenten cuáles y con cuáles resultados. En Bogotá, vías inundadas, el caos con el invierno. No olviden que en abril aguas mil y en mayo hasta romper el sallo. Pero este invierno parece que está más fuerte que los que se recuerden. El diario El País de Cali queda también en manos del Grupo Gilisky. Ya tiene la revista Semana, ya tiene El País de Cali. Están penetrando en los medios de comunicación El Grupo Gilisky. El País de Cali. El país que fue tradicionalmente de la familia Lloreda. ¿La recuerdan ustedes? Tercer ciclo de paz con el ELN en La Habana. Entonces, mejor no preguntar por los últimos acontecimientos mortíferos donde el ELN hizo lo que le dio la gana y mató al que le dio la gana. Conversaciones de paz. Otra vez. El tercer ciclo. Y esta vez en La Habana. Se suicidan indígenas en la Amazonía colombiana para no ser reclutados. Los niños saben lo que se les espera. Tienen plena conciencia de lo que será su vida. Y es tanta la angustia, tanta la angustia de un niño que entra en un estado depresivo que lo conduce al suicidio. Ténganlo en cuenta. Ténganlo presente. Anulada la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República. Íntimo amigo de Petro. Aquí habíamos advertido de irregularidades que se cometieron en su elección. Fue anulada por el Consejo de Estado. ¿Qué viene ahora? Suspendido. Suspendido. Altus Vaquero del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado pues anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez y la de este personaje, Altus Vaquero. En el mundo internacional. ¿Qué está pasando al fin en la guerra en Ucrania con los combatientes de Wagner? Un día se dice una cosa, otro día se dice otra. ¿Qué actúan en favor de Rusia? ¿Qué actúan en contra de Rusia? Las noticias no son todas homogéneas. En los Estados Unidos y en el mundo. Inmensa expectativa por el tema del techo de la deuda. ¿Podrá haber arreglo entre republicanos y demócratas? ¿O conducirán a los Estados Unidos a una crisis financiera que no tendría precedentes en el mundo? De ese tamaño es la gravedad del asunto, queridos amigos. Ayer fue 25 de mayo y se celebró en la Argentina la fecha nacional. La señora Fernández de Kirchner pronunció un discurso recortando las maravillas de lo que fue su marido. Marido y mujer arruinaron a la Argentina. Lo están celebrando con motivo de la fiesta nacional del 25 de mayo. Homenajes a Tina Turner, la mejor en el rock and roll. No somos jueces, no nos gusta ese tipo de música. Es como en todo, hay gustos. Pero Tina Turner fue una mujer de una inmensa fama y acaba de fallecer a los 83 años de su edad. ¿Tiroteo en el Japón? Esto no se veía. Había tiroteos en Europa, múltiples tiroteos en los Estados Unidos. ¿Estás recordando el aniversario del tiroteo infame de la escuela Ubalde? Pero en el Japón, no. Y ahora, sí. Cuatro heridos en el centro del Japón. No. Tenemos que cambiar. De los heridos murieron tres. Hay tres muertos y un herido. La Organización Mundial de la Salud dice que el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial. Eso no quiere decir que se acabó el COVID. Quiere decir que no es una emergencia sanitaria mundial. Hay que interpretar bien las cosas. En defensa de un gran futbolista brasileño de raza negra, que fue atacado por futbolistas españoles, se apagó el Cristo Redentor. La imagen de Guanabara, la imagen de Río de Janeiro, el Cristo Redentor, se apagó en señal de protesta por esta infame persecución racista. Bien estamos en el mundo para que hablemos del racismo a estas horas. ¡Por Dios! Bochornoso inicio de la campaña de De Santis. Todo lo resultó mal desde el punto de vista técnico. Él dice que de todas maneras fue un éxito y que continúa con su campaña para tratar de competir con Donald Trump por la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. La candidatura republicana, claro está. Se silencia el Popocatépetl, el volcán más peligroso que hay en México y tal vez en América. Bueno, en la última noticia llevaba 24 horas sin ninguna explosión. Fue condenado a 18 años de prisión el líder de la Odd Keeper por los acontecimientos del 6 de enero en los que una turba enardecida atacó el Congreso de los Estados Unidos. Condenado a 18 años de prisión el gran jefe. Y ataques a sacerdotes en Nicaragua. Los están atacando. Tienen a un obispo preso. Los nicaragüenses están atónitos. Pueblo católico que cree en sus sacerdotes, que ama a sus sacerdotes y que los ve perseguidos por este matrimonio de déspotas que está haciendo muchas cosas. Entre otras, ojo, abriéndole espacio milenio.